¿Qué tal gente de YouTube? Aquí estamos en otro video para el canal y el día de hoy estamos en la review de las skins del paquete Leyendas de Magma Así que sin más que decir, vámonos a la taquilla y por acá tenemos las 3 skins que incluye este paquete Estaría primero Kuno Incineradora, Maestra de la Combustión Lenta, luego tenemos a Ragnaros Fundido, el Ardiente Heraldo del Destino Y por último tenemos al Señor de las Brasas, Rey de la Montaña de Chatarra en Llamas Como verán todo es parte del conjunto Maestros del Magma Y ahora nos vamos a ir a las respectivas mochilas de todas estas skins Empezando con la mochila de la Kuno, camas de fuego, el mismísimo infierno al alcance de tus manos La mochila llanta llameante, quemarrueda literalmente Y por último plumas prendidas, haz que llueva fuego Así que estas serían las 3 mochilas que incluye el paquete Y lo que viene a ser el paquete tiene un precio de 12,99 dólares Pero el día de ayer por ser viernes negro Fortnite hizo una rebaja de 50% Y ahora el paquete cuesta 6 dólares con 99 centavos Así que las personas que se quieran comprar el paquete Deberían aprovechar ya que está reducido a la mitad de precio Y vale muchísimo la pena que por esa cantidad, por esos 7 dólares Te vengan 3 skins Ultra Traeger y muy bonitas Y 3 mochilas Así que se los recomiendo un montón Y ahora si, sin más que decir, vamonos al gameplay Bueno gente, ahora estamos en lo que viene a ser el gameplay de las skins de Maestros del Magma Y como estarán viendo, vamos a probar lo que viene a ser Primero a la kuno junto a su mochila Y pueden notar que de todo el paquete Esta sería la skin más tryhard, la más cómoda Y la más adecuada para torneos y competitivos Ya que es una skin femenina La cual es bastante delgadita Lo que respecta a su mochila Me gusta bastante Se ve bastante épico esas dos mini guadañas Así de lava Me gusta bastante la mochila Creo que la voy a utilizar bastante con la llamarada Y ya finalmente con lo que cabe a la skin Me gusta un montón Es mi skin favorita de todo el paquete Y la voy a estar utilizando un montón De verdad, es muy épica En sí me gusta mucho el diseño de ninja que tiene la kuno Y me gusta aún más que sea de lava y que tenga ese pelo naranja Y todos esos detalles de magma Así que a esta yo le doy un 10 de 10 Ahora sí, sin más que decir Vámonos con las demás skins Y por acá tenemos a lo que viene a ser Ragnarok fundido Y ahora vamos a seleccionar su mochila Plumas prendidas Para mí el Ragnarok también me gusta un montón Es una skin muy icónica de Fortnite Del pase de la temporada 5 Pero realmente de este paquete Yo diría que es la peor skin No es que la skin sea mala Simplemente que las demás de este paquete Son muchísimo mejor Pero como skin individual Está muy buena y muy bonita Pero si la comparas a las otras Se queda un poquito corta El problema que yo le veo Es que es un poco Molesto a la vista Por su armadura Y por esos cuernos que tiene ahí La verdad creo que tapa mucho Y lo que viene a ser su mochila Yo también diría que es la peor mochila De este paquete Ya que es demasiado grande Si sé que son unas alas Se ven bastante bien Son bastante épicas Pero como estarán viendo Tapan un montón a la vista Así que sinceramente A los jugadores competitivos No les recomiendo utilizar Ni la mochila Ni la skin Pero si eres de esas personas Que no le importa Nada de eso Y lo único que le importa Es el diseño de la skin Y jugar casual con tus amigos Úsala Igual no hay problema Y bueno gente Ahora si Sin más que decir Vámonos a la última skin Y a la última mochila La cual sería la de El señor El señor de De las brasas Por acá la tenemos Vamos a seleccionarla Y también su mochila Llanta Yamiant Y bueno Esta vendría a ser Mi segunda skin Favorita del paquete Me gusta mucho En sí El diseño Del señor De la muerte Creo que así se llama La skin original Me gusta bastante Y si el original Me gusta Me gusta Por tres Este Este de acá Porque tiene todo esto Del diseño de lava Y bueno Simplemente Es épico Y eso En lo que cabe A la mochila La mochila Está bien Está bastante bonita Pero yo creo que Pudo haber sido Un poco más chica Y no la voy a estar Utilizando tanto La verdad Porque Creo que A muy pocas skins Le quedaría Así que Yo a esta skin Le doy un A ver Un 8 de 10 Y a la mochila Un 7 de 10 Y con el Ragnarok Que se me olvidó comentar Le doy un 6 de 10 Y a su mochila Un 5 de 10 Así que Esa sería Mi opinión Acerca de De estas skins Y bueno gente Sinceramente Yo les recomiendo Mucho que se compren El paquete Ahorita mismo Ya que Está bastante barato Vale muchísimo La pena Es Un muy buen calidad Precio Y si lo van a hacer Recuerden Utilizar Mi código De creador PIXMO Y Y me estarán Apoyando Un montón Ahora si gente Sin más que decir Recuerden Suscribirse al canal Dejar su like Darle a la campanita Y También seguir Al equipo Competitivo 9AE En todas sus Redes sociales Las estaré dejando En la parte De los comentarios Así que Sin más que decir Me despido De los comentarios Y Sentidos Teufón De los comentarios